Bueno, y al fin el tipo se revolteó, me dio una trompa, ahí se armó un lío porque entonces lo querían tirar a él y me querían tirar a mí. Ya ahí no había conciencia de nada, ya ellos lo que querían es limpiar la yola para que mientras menos hagan en la yola, más se dura. Y yo fui ando al viejo y le dije, si tú me tiras a mí, tú verás lo que te va a pasar. Yo sé que tú me quieres tirar ahorita cuando yo me duerma, porque tú quieres que yo lo abandone, pero yo no lo voy a abandonar a él. Y tú no me vas a tirar, tú vas a ver que tú no me vas a tirar. Y en ese instante ya yo no hallaba qué hacer y busqué un potecito de una jugolita que venía antes y oriné ahí. Y tomé agua, me oriné de eso. Recuerda que yo te dije que andaba con el amigo. Creo que uno de los momentos fuertes fue cuando yo vi al papá del amigo mío. Que va y me dice, fulano, han hablado mucha gente contigo, pero yo quiero hablar contigo. Mi hijo falleció. Las lágrimas de ese caballero me caían encima. Bajo Presión TV Show Saludos, ¿qué tal amigos? Se llama Edito, aquí nos encontramos un nuevo video para el canal, Bajo Presión TV Show. Gente, hoy estamos con un contenido, de hecho, de casualidad, estamos aquí en el lugar de los hechos, justamente donde partió este caballero. Estamos enfrente de un caballero que tuvo un proceso del cual podemos aprender mucho. Es uno más de esos sobrevivientes, dichosos. La misericordia de Dios, se puede decir, ¿verdad que sí? En la cual se fue un viaje a Puerto Rico por su situación económica, un viaje ilegal. Y pagó muchas consecuencias por eso. Un caballero que duró un viaje de 48 personas, solamente sobrevivieron 14, duraron 11 días perdidos en el mar. Y vamos a estar hoy conociendo todo el trayecto, cómo fueron muriendo cada persona, los problemas que hubieron en el viaje, cómo lo rescataron y por qué se decidió a irse a un viaje ilegal. Entonces, nada hermano, de antemano queremos agradecerles, yo y mi equipo, gracias por permitir esta entrevista. También les invito a la persona a darle like a este video, suscríbanse al canal. Recuerden que cada vez que hacen ese tipo de cosas, nos apoyan y pueden ayudar a crecer este canal, ¿verdad que sí? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Lorenzo Flores. Lorenzo Flores. ¿Qué edad usted tiene actualmente? 56. 56. En cuanto al viaje, ¿en qué año usted decidió irse para Puerto Rico? En el 99. En el 99, estamos hablando ya de dos décadas prácticamente. ¿Cuál fue la razón principal por la cual usted decidió irse al viaje y quién le incitó a usted hacer eso? Yo tenía un colmadito y en ese entonces había pasado el ciclón y lo barrió. Entonces me quedé con el colmadito, lo abría, pero lo que hacía era para pagar crédito y cosas. Y un amigo mío fue y me dijo, vámonos. Vámonos en Yola. Yo le dije, como que no quería, pero después yo mismo lo busqué y le dije, vámonos. Y ya yo tenía como cuatro meses que había pagado ese viaje y ya yo trabajaba en la zona y ya no quería irme, pero el tipo del viaje fue a buscarme allá. Y me fue a buscar, me convenció y partimos para allá. Ok. Una cuestión. En el momento en que usted, el compañero, ya usted no quería irse, ¿verdad que no? En el momento en que usted tenía ya cuatro meses que había pagado el viaje, pero en el momento en que él va y lo buscó ya usted no estaba decidido a irse, porque ya usted tenía un trabajo en la zona, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué al final decide irse? ¿Por el compromiso que ella tenía con su amigo? No, yo decidí yo mismo después. Dije, bueno, ya, que eso te apago, me vienen a buscar, las condiciones que te ponen, porque te ponen como que tú te vas en un avión. Ok. Dije, bueno, me voy. Y partí, nos fuimos. Ok. En ese momento, ¿qué cantidad de dinero usted pagó? Tres mil pesos. Tres mil pesos. En ese momento, ¿eso era mucho? Sí. ¿Eso le costaba mucho ganarse tres mil pesos? Sí, sí. Una cosa, al momento de usted partir para Puerto Rico, ¿usted le informó a algún familiar o usted se fue encondida de su familiar? Yo me fui encondido. A alguien le dije, mira, si tú no me ves en tantos días, yo no te llamo, dile a mi familia que yo partí, porque siempre uno no le quiere decir a los viejos por la mortificación y ya, tú no entiendes. Ok. En cuanto a su situación familiar, ¿usted no vivía con su madre? ¿Usted tenía esposa, hijo? ¿Con quién usted contaba en ese momento que usted decide irse? Bueno, yo tenía hijos ya, claro. Estaba en chiquito. Y yo no contaba ni que con nadie, así. Ok. Bien. Su madre es una mujer que siempre se ha preocupado por usted, ¿verdad? Usted siempre ha tenido una buena relación con ella. Excelente. Ok, bien. Una cosa, ¿qué ilusión? Porque una cosa es la ilusión que uno se hace de lo que va a hacer a Puerto Rico cuando llegue y todo eso. En sus planes, ¿qué usted tenía en mente cuando llegara a Puerto Rico? Que todo iba a ser maravilla, que el viaje... Claro, como... Que tú vas a recoger dinero, pero... Es otra cosa ahí. Ok. La realidad no es... Esa no es la realidad. Por lo menos al que no se le da, que hay otro que se le ha dado. Estamos hablando de un 3% de 100. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Ok, entonces, ¿de 100% hice el viaje? Sí. Estamos aquí en el lugar de los hechos. Hay que resaltar que justamente desde aquí mismo fue que salió el viaje. Así mismo. Estamos aquí ubicados en San Pedro Macorí. Cuando usted ve la playa, ¿si no le trae recuerdo en el momento que usted salió de aquí eso? Me trae, me trae, pero... De una vez recuerdo eso. Lo que no me he bañado más nunca. Ok. Más nunca usted ha vuelto a bañarse en la playa. No. Ni siquiera en la orilla de la playa que se bañan. Bien, entonces, en el momento que deciden irse, ya era un viaje planeado, con anticipación. Sí, claro. ¿Cómo fue el proceso? ¿No hubo pleito al momento de subirse? ¿A qué hora salieron de aquí? Salimos como a las 2 de la tarde. ¿Como a las 2 de la tarde? Sí. Bien. Y llegamos casi, casi mente, cuando el capitán nos dijo, ya estamos en agua de Puerto Rico, estamos al frente, no podemos entrar, porque está muy temprano del día. Ok. Vamos a dejar que ocurre acá para entrar. Bien. Todo está normal, todo está bien ahí. Ahí empiezan a repartir, el que tiene agua, le da agua a aquel, el que tiene esto, le da... Como que había no llegado ya. Pero en realidad, el capitán es que sabe, él dice, llegamos. Estamos en la cota, justamente él dice, estamos frente a Puerto Rico. Apagamos la yola y hicimos como si, como si hubiera sido una fiesta dentro de la yola. Celebrando la llegada a Puerto Rico. Celebrando la llegada que estamos al frente, que ya en dos horas, cuando el motor le demos... Que oscurezca. Sí. Esperando que oscurezca. Ok. Una cosa, para que siga ahí mismo, pero durante el viaje, usted sabe, la salida, la persona que no está acostumbrada al mar, ¿cuál el problema hubieron? Ustedes duraron alrededor de 24 horas para llegar. Sí. El motor, la yola, estaba en óptimas condiciones. Perfecto. Todo, le dio, nunca tuvieron un fallo, la yola se estuvo virando, no. Pero, ¿qué problema hubo en el trayecto? Muchas personas mareadas, quizás. Bueno, en el trayecto, cuando uno entra para el mar profundo para allá, uno empieza a vomitar, uno vomita, porque tú no te has impuesto a ese olor del mar. Ok. Pero a través que ya tú tienes tantos ratos, con el tiempo, todo se te quita y te adapta ya el olor, tú lo ignoras. Ya te adaptaste a ese olor. Ok. O sea, no hubo fallo de pelea ni nada, simplemente todos los 58 que salieron, llegaron a la costa. Sí, claro. Entonces, al momento que se dé el fallo, es justamente donde deciden celebrar, descansar, que era cuestión de esperar una horita. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque al final no llegó a Puerto Rico. Bueno, ahí es que empieza el momento grave. La gente se durmió cuando llegamos, que estaba temprano, durmiendo todo el mundo. Pero llega la noche. Cuando llega la noche, el capitán dice, bueno, vamos a entrar, yo la prendió. Pero cuando le dio, el mar no había botado, lejos. Cuando él le dio, corre, 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 se acabó el combustible. Se acabó el combustible. Ahí, ahí, ahí. Ahí empezó. Ahí empezó la tragedia. Ahí es que viene el ministerio. ¿Qué pasó entonces? Le daban, no. Como te dije, se acabó el combustible. La yola, tapan del mar, la lleve. Día van, día van, como a los tres días. Se ponen dos muchachos, se van de pleito. A discutir, a pelear. A discutir y a pelear. Al otro día amanecen muertos, esos dos. Esos dos. Y una cosa, la razón por la que ella estaba discutiendo, no se entendía, ¿qué ellos se decían? No, no se entendía nada. Ya que la mente le estaba fallando y empezaron a discutir uno con, por cosas que uno ni se imaginó. Durante esos tres días no había pasado nada, ¿verdad? Lo primero que pasó fue después de tres días. Pero, ¿qué decía la gente? La gente a usted la veía llorando. ¿Cuáles eran los pensamientos que decía la persona en esos primeros tres días? Cuando nosotros vimos que esos dos se murieron, ya la cosa, porque a lo primero uno piensa, alguien me va a recatar ahorita, pero ya se mueren dos a los tres días. Tenemos esos dos muertos ahí. Pero al otro día amanecen dos más. Ya la cosa no va de juego. O sea, está de verdad. Está en serio. Todavía tenemos esos cuatro muertos ahí en la yola, porque todavía uno no sabe qué va a hacer, porque en tu mente tú siempre piensas que va a venir alguien y me va a recatar. Pero ya llegó un momento que esos calaveros no los podíamos tener ahí. Ok. Había que enterrarlo. Al otro día, dos más. Al otro día, dos más. Un día como cuatro. Y bueno. La cosa está apretada. Una cosa, Memo. El tema, la causa por la que la gente moría en ese momento, me imagino que era el hambre y todo eso. Pero usted sabe que hay un dicho que dice, el que consume el agua salada. ¿Esa persona llegaron a consumir el agua salada ya cuando la sed no la da más? Sí, cuando una persona se va y bebe de esa agua del mar, porque ya no tiene otra opción por lo que sea, se va muriendo. Se va muriendo. O sea, es un daño que se hace. Si tú ahora cuatro horas no dura ninguna. Ok. Sí, porque esa agua, tan pronto tú te la bebes, se te ponen los labios negros, la piel, todo. Ok. Bien, una cosa, en el trayecto de que la gente se va muriendo, lo van tirando automáticamente, ¿verdad? Vamos por el día 6, ya cada día eso eran dos y tres personas muertas. Y hasta cuatro a veces. Y uno pensando aquí, ya no tenían comida ni agua, porque al momento de llegar a la corte de Puerto Rico, se pusieron a celebrar, todo el mundo así gozando, pero ya me han tirado el agua, la comida, ya no habían nada totalmente, ¿verdad que sí? Claro que no. Entonces, ¿qué sigue de ahí entonces, sexto día? Bueno, yo ando con un amigo mío, y él tiene un galoncito, y él cogió agua, fue ahí, bebió y se puso morado. Cuando yo también, yo bebí, pero bebí, bebí un poquito, no mucho. Entonces, me devolví, porque él se puso de una vez, como avisándome, el que te va a ir es tú, no soy yo. Y dejé de beber, y en ese instante ya yo no hallaba qué hacer, y busqué un potecito de una jugolita que venía antes. Y oriné ahí, y tomé agua, me oriné de eso. Ok. Y cuando la gente me vieron, porque yo cogí mucha lucha con el amigo mío, por no dejarlo. Ok. Sí, cuéntame un poco del problema que usted tuvo con el amigo suyo. Ah, que el amigo mío se le fue como la mente. Ok. Entonces, él me estaba invitando para la casa de él. Yo le dije, no, pero ¿para qué casa? Me dijo, ah, pero tú no quieres ir ahora, porque tú piensas cogerme la mujer. Yo le digo, no, manito, jamás en mi vida hago una cosa así. Me dice, ¿y por qué tú no quieres ir si tú te impuesto ahí? Sí, bueno, y al fin el tipo se revolteó, me dio una trompa, ahí se armó un lío, porque entonces lo querían tirar a él y me querían tirar a mí. Pero es lo que está edivariando. Exacto, hay que parar a que él está alucinando, o sea, él le está invitando a usted para su casa, para la mujer, pero realmente están en medio del mal. O sea, están en medio del mal. Entonces, ¿cómo se resolvió ese problema ahí? Bueno, ellos estaban esperando la noche para tirarme a mí, porque entonces yo no lo abandonaba, cuando él se tiraba yo lo agarraba por el pantalón, por atrás, por la pretina. Sí, él se tiró un par de veces y yo lo agarraba, y yo dije, no, yo no lo voy a dejar. Porque yo salí con él y yo lo tengo que llevar a él, sea como sea. Y un viejo malvado que había ahí, se combinó con uno cuánto para tirarme. Y un tipo de avaní le dijo, no, ¿cómo tú lo vas a tirar a él? Pero tú no ves que ese muchacho es un ejemplo que está haciendo con él, que ha aguantado todos los golpes, está desbaratado, tiene la nalga desbaratada, de cargarlo, de hacerle esto, le da de todo, le echa freco con un cartón, y entonces tú quieres tirarlo, tú lo que eres un abusador. Y el tipo me dijo que él te quiere tirar. Y tan pronto él me dijo que te quiere tirar, los dos primeros muertos eran de San Pedro. Uno me había dado un, en ese tiempo usaban de que los cuchillos rambo, uno me había dado un cuchillo. Ok. Sí, porque eran de San Pedro y eran zoneros, yo lo conocía. Bien. O sea, están de viven. Y yo fui a Ander, el viejo le dije, si tú me tiras a mí, tú verás lo que te va a pasar. Yo sé que tú me quieres tirar ahorita cuando yo me duerma, porque tú quieres que yo lo abandone, pero yo no lo voy a abandonar a él. Y tú no me vas a tirar, tú vas a ver que tú no me vas a tirar. Y el viejo me dijo, yo no, son ellos. Le digo, tú eres el cabecilla de aquí. El infierno que de aquí eres tú. Entonces me dejan tranquilo, ahí vino todo el mundo, me ayudó con el muchacho. Es verdad, lo que él está haciendo es un ejemplo. Y me ayudó, me ayudaron, pero lamentable el amigo mío amaneció muerto. Al otro día. Sí. Estamos hablando que su propio amigo, por el tema de la alusión y todo eso, alucinándole, llegó a dar golpes y todo. Usted no relacionaba de la misma manera, usted simplemente aguantaba los golpes y se quedaba así. Nunca me falló, siempre las dudas. Usted estaba consciente de que él no estaba en su cabale, pero usted sí realmente. Claro. Ellos estaban conscientes también, pero ya ahí no había conciencia de nada. Ya ellos lo que querían es limpiar la yola para que mientras menos hagan en la yola, más se dura. Porque mientras ese paquete iba con esa yola, la llevaban, era sacando la agua con un cambumbo. Ok. Pero mientras más se morían, mejor iban los que quedaban vivos. Ok, bien. Aproximadamente de esos 48, ¿qué cantidad de mujeres había? Habían cinco mujeres. Cinco mujeres. Bien. ¿De ellas sobrevivieron algunas? Sí. Ok, bien. Entonces, luego que pasa el tema de su amigo, su amigo muere, la gente lo ve usted tomando orines. ¿Usted cree que eso le ayudó mucho el tema de tomar orines? Sí, sí, sí. Ok. Yo mismo, yo sé que no iba a llegar y tengo a otro muchacho que está abajo, en la yola, tirado ya ahí, esperando la muerte ahí. Y yo de mi propio orines le dije, déjame, porque era conocido mío, vivían cada uno con una hermana. Le metí un cambumbo de orines y se lo bebió y me dijo, ¿qué tú me dices? Ya él no tenía ni sabor de lo que yo le estaba dando. Me dijo, ¿qué tú me dices? Dame más. Yo le digo, párate de ahí, ven, párate de orinar, que eso no estaba reviviendo a todito y él se paró de ahí. Y se salvó eso. Bien. Oye, es un dato muy importante, quizás personas que, porque hay personas sí, que a veces ven la entrevista, ven lo que pasa a los otros, y la cabeza aún así sigue teniendo en mente que ellos aún se dan su viaje y que prefieren irse, a pesar de lo que han pasado muchas personas. Pero un dato muy importante que hay que resaltar, en caso de que a alguien más le pase, es un dato, ¿me entiendes? Que al final la gente dice, no, que quise una gracia, pero en el momento, en el momento, usted que lo vivió, en el momento tú no piensas si orina y nada, tú simplemente sientes que tú quieres satisfacer tu sed, tu necesidad. En ese momento no le daba casi ni hambre, el mayor problema era la sed. No, nadie, nunca nadie pidió comida. Si no, oí uno cuando, un chamaco que dijo de que, yo voy para el colmado de Francica, a comprar una Coca-Cola, de que me voy, de variando. ¿Y a los cuántos días, de hecho? Ya íbamos como por seis días más o menos, por ahí. Seis días. Bien, en cuanto al capitán, ¿sobrevivió? De ellos sobrevivieron, porque eran tres encargados. Bien. Sobrevivieron en dos. Bien, en el día que, ¿qué día fue el momento en que se da la muerte de su amigo? El amigo mío se murió como un miércoles, algo así. Ok, pero ya era el día 6, 7 por ahí más o menos. Sí, el 6 por ahí. ¿Qué procede de ahí entonces? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa pasando de ahí entonces? Bueno, de ahí siguen la gente muerta, muerta por aquí. Y una noche, vimos un barco grande, 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 pero ese barco, uff. Y yo sé que nada más le vi un letrero que decía colgate. Pero eso era un barco, eso nos mandó así, no es que no cruzó cerca, sino con esa, el agua cuando hizo así, mira, esa llola cogió así como. ¿Cogió altura? Sí. Bien. Entonces, al final, al final, fueron 11 días. Desde el día 8 al día 11, ¿no hubieron otro acto, más problemas, no hubieron otra pelea? No, no hubieron más peleas, sino lo que hubo es mucha locura, muchos muertos. Y un domingo... Uno se dio cuenta que era domingo, porque ya uno había perdido ilusión de los días, porque le dijeron a uno. Como a las 9 o a las 10 de la mañana, vemos ese barco que viene por allá lejos, lo que quedaba encima de la yola, empezamos... Es decir, si lo vimos para allá, le hacemos fuerza así a la yola para que vaya empujando y como que combinamos así mismo. En el barco arriba, alcanzamos a ver una mujer, un barco de Filipinos, que está con un niño afuera. Empezamos a pedirle auxilio, 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 auxilio. Cuando vimos, la mujer se embaló para adentro. Era la esposa del capitán del barco. Y fue, habló, pero el barco no se detiene. Pero parece que ella, hablándole, hablándole, cuando vimos que el barco se detuvo, dijimos, ay, Dios mío, a la obra. Y cuando vimos que el barco se detuvo, empezamos a decirle auxilio, auxilio, auxilio. Bueno, tiran, cuando yo oí que sonó la vaina esa, que, para fijar el barco, ¿cómo se llama? El ancla. El ancla, ¡pram! Corazón como que, que volvió a ponerse en su sitio. Yo dije, esta gente se pararon. Ahí no se enseña. No tiran agua de allá arriba. No tiran de una galonia azul. Eso debió ser un alivio, ¿eh? Pero, ellos decían poquito, poquito, pero el primero que agarraba el galón, ya tú sabes. Se lo tiraba ahí. Estaba desesperado todo el mundo. Y, a rato, no tiran una soga. No tiran una soga. Y, ahí, lo que estaba, no más, un poquito más fuerte, nos amarraban abajo, agarraban la soga, y ellos la jalaban por una polea arriba. Ok. Pero, venían bajando una escalera eléctrica. Pero yo no esperé nada, yo esperé, como el tercero, yo agarré mi soga, y ellos me jalan por arriba. Y, ya ahí nada más quedaban unos cuantos. Habían dos muertos. Esos muertos, nosotros los tiramos delante de ellos, y así se armó un problema, porque ellos no querían dejar de nuevo. Porque, imagínate, ya nosotros los muertos no nos hacían daño, pero cuando ellos viven una persona muerta, para ellos fue grande en ese momento. Ya para nosotros no, porque los muertos ya nosotros, como vivíamos con ellos ahí, la piel de nosotros a veces nos hallábamos pedazos de la piel de los que se morían. Porque nunca tirábamos uno, siempre tirábamos tres personas. Y había una muchacha cristiana que le hacía una oración, y lo enterraban. A sus amigos, ¿quién le tocó tirarlo al final? Me imagino que le... Yo volteé la cara, yo... Porque, después de esto, que yo luché tanto, y ellos me dejaron la última... Me lo dejaron a mí, porque vieron el gesto mío, y ya todo el mundo me quería, y... El tipo me dijo, tú eres que sabes, y yo lo aguanté hasta donde yo pude. Pero ya llega un momento que ya, tú sabes, un calaver mojado, sin ninguna condición, ahí, en un pedacito. Pero yo me volteé. Se volteó, ¿y qué otros hacen caigar entonces? Sí, claro, yo me volteé así. Y no voy a mirar por ahí. Más nunca. Después, al tiempo, porque cuando uno tira esos calaveres, se quedan bollando y van. Entonces, al momento que empiezan a subirlos, la gente ve que ustedes tiran los calaveres. Eso lo puso sospechoso una vez. Lo puso sospechoso. ¿Qué problema es el mojado entonces? Que ellos no querían dejar, porque para nosotros los muertos no eran nada, pero para ellos, cuando ellos vieron eso, y gracias a Dios, al final, hubo que recatar esos calaveres que tiramos, hubo que recatarlo, y ellos lo montaron en el barco. ¿No sabe usted qué cargamento llevaba ese barco, de qué era? Usted solamente sabía que eran de Filipinas. Ellos no hablaban el mismo idioma que ustedes, tampoco. No, ellos no. Y ellos no se nos pegaban. No dije que van a preguntarte si nos dieron o no atendieron, nos dieron sopa y un jarrito de agua nos daban. Ok. Pero de una vez ellos se metían toditos para hacer. Ok. Bien, entonces, luego que los rescatan todos, en ese momento eran 11, pudieron rescatar 11 al barco, ¿verdad? O rescataron a alguno y algunos se murieron en el trayecto de llegada a tierra. En el trayecto de tierra se murió una mujer, ya llegó hasta aquí viva. Ok. Se murió en el hospital. Se murió en el hospital. Ajá. Bien, ¿a dónde los llevan? ¿A dónde los lleva el barco que los rescató? El barco nos llevó a Jamaica. A Jamaica. Ok. O sea, no estamos hablando que ustedes estaban ya ni cerca de Puerto Rico, ni cerca de República Dominicana. Cerca de Jamaica, en agua de Jamaica. Luego que el barco nos rescata, ¿qué tiempo más o menos duraron para llegar a Jamaica? Que usted recuerde, para uno más o menos calcular qué distancia estaban de Jamaica. Bueno, llega el barco nos rescata. Dicen ellos, entendimos, dije en Jamaica. Llegamos como en tres horas más o menos. Como en tres horas. Me imagino que van a Jamaica porque era el lugar más cercano, la tierra más cercana de donde ustedes estaban. Si tú recatas a un agente, tú lo llevas al sitio más cercano. Bien, lo atendieron, todo eso. ¿Qué pasa cuando usted llega a Jamaica? A Jamaica nosotros, cuando el barco iba a anclar para allá, le dijeron que ellos no lo aceptaban. Porque allá no estaban atendiendo a la gente de ellos, entonces, lo que no iban a llevar era a morir. Pero ese barco tenía relaciones con República Dominicana. Ellos de una vez llamaron por teléfono y de aquí dijeron, tráeme lo que nosotros le pagamos el viaje. Ok. Y el barco vino en otra. Ok. ¿A qué punto de República Dominicana lo trajo el barco? A Jaina. A Jaina. Sí. Bien. ¿Qué pasa ahí entonces? Inmediatamente usted llega a la República Dominicana, quienes lo atienden. Durante el proceso no pasó nada. ¿No se vieron ustedes con otro barco? El mismo barco que los recató fue lo que los trajeron aquí a Jaina directamente. Sí, claro, el mismo barco. No nos apiaron de ese barco. Ellos nos llevaron, le dieron para Jamaica. Ya cuando iban a anclar, decidieron que no y llamaron aquí. Y aquí, gracias al Señor, le dijeron que ellos pagaban lobo. Ok. Una cosa, ustedes fueron al baño y todo, en el barco, ¿verdad que sí? Sí. Ustedes no tenían problema, en la piel, cuando estuvieron allá, ¿cuándo se encontraban ustedes? Por ejemplo, yo, un felipino me llevó a la ducha. Y cuando el agua empezó a caer, se me cayó un pantaloncito que yo tenía. El pantaloncito me llevó el cuero entero así, y el tipo, cuando vio eso, dijo, ¡ay! Se fue. Se fue. Se le dio la piel de atrás con todo. Sí, entero así, se veía la piel mía quedó en un pantaloncito corto que yo tenía. Ellos me dieron un abrigo, me dieron un pantalón viejo ahí. Pero que no me lo podía poner. Lo que me ponía era como que hay una camisa y me la ponía así, que me quede como en forma de falda. Porque cuando ese pantalón se me pegaba ahí, yo... ¿Listado? Los perros y el infierno yo veía. Porque no tengo pellejo atrás. Bien. En parte así. Eso tiene que ser un proceso larguísimo. Entonces, inmediatamente llegan a la República Dominicana, la Marina, ¿quién lo recibió aquí? La Marina. La Marina. ¿Le dan asistencia médica de una vez? Bueno, la primera que nos dieron fue ponernos la esposa. Ahí, ahí, ahí. Sí, porque realmente ustedes estaban haciendo algo ilegal. Sí, pero ahí estaba la ambulancia, estaban todos. Y, no, estaban hasta los médicos esperándonos ya ahí. Porque esa gente se entiende cuando hablaban, le decían las condiciones de la gente que llevaban ahí. Y ahí estaba la ambulancia. Estaban, todo ahí estaba preparado. Bien. En el momento que ustedes llegan, ¿cuál fue el primer contacto que usted tuvo con su madre o algún familiar? ¿En qué momento usted se iba a contactar? Bueno, un militar me dijo, te voy a dejar hacer una llamada, pero te voy a poner la esposa. Y yo le dije, yo te voy a agradecer la llamada, pero ¿para qué tú me vas a poner posa? Porque yo no puedo correr. No, es que yo en el suelo que estoy tirado. Y gracias le doy a él que me marcó a mi casa. Yo nunca perdí la memoria. Yo le di el número de teléfono. Él tan, tan, tan. Y la que en mi casa está lleno, que quieren hacer un velatorio. Sin el cuervo. Y cuando arranco y hago la llamada, mi mamá coge el teléfono. Cuando le digo, mami, es tu hijo. Me dice, oigan, dejen el relajo. Le digo, pero tú no conoces la voz de él. Me dicen, dejen el relajo. Y oí que había una vitrina vieja allá. Como que ella se cayó y se llevó la vitrina. Y entonces lo cogió un hermano mío el teléfono. Y en vez de escucharme, empezó a pelear también. Dejen el relajo, qué sé yo, qué sé yo. Y yo, oye, escúchame, hermano, escúchame. Soy yo, fulano. Me recataron. Yo estoy aquí en el puerto de Jaina. Búscame en el hospital. Yo estoy en un hospital. Pero en qué hospital? Hoy, busco un vehículo y dale para Jaina. Porque fue en un minuto que me dio un caballero. Y ya tú sabes. Y allá no atendieron. Cuando fueron buscándome allá, me habían metido en un cuartico y no me encontraba la familia. Y busca y busca. O sea, yo oí que una tía mía empezó a gritar ahí. Y una como que cayó ahí. Él está muerto. Porque ahí se oye el murmullo de todos los muertos que hay. Y él no halla a mí ahí. Dice el hermano mío, pero yo hablé con él. Él está aquí. Digo. Entonces me encontraron ahí. Tenían puesto un suero. Me habían puesto como 10 sueros. Y yo, la autora me dijo, tú que has puesto más de 10 sueros. Y yo le dije, usted no me ha puesto nada a mí. Yo me estoy quemando por dentro. Me dice, es que no te puedo poner más horas. Tengo que dejar. Porque te puedo matar ahora. Ok. ¿Cuál fue su primera reacción cuando usted vio a su familia, a su madre? Y ellos, ¿cómo reaccionaron cuando lo vieron a ustedes? Con llanto, grito, y grito, y grito. Contento por un lado, pero... Recuérdate que yo te dije que andaba con el amigo. Creo que uno de los momentos fuertes fue cuando yo vi al papá del amigo mío. Que va y me dice, fulano. Han hablado mucha gente contigo, pero yo quiero hablar contigo. Tú estás consciente de todo. Mi hijo falleció. Las lágrimas de ese caballero me caían encima. Ese fue un momento duro. Ok. Bien duro. Yo tenía que decirle sí. Tú no me pudiste guardar ni el calabro, le dije. No se podía porque duramos 11 días y él murió como el día número 6. Y él me abrazaba, lloraba, me abrazaba. Dio una vuelta. ¿Tú sabes lo que me dijiste ahorita? Yo le dije, sí. Yo estoy consciente. Yo no perdí nunca la memoria. Me dice. Está bien. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Y al final fue él que le había incitado a usted. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Sí, sí, para que la gente no invente con cosas así. Sí, no. Y al final usted dio el mejor trato a pesar de que él lo agredió y todo. Usted siempre tuvo un buen trato. Siempre, siempre. Usted prácticamente fue como el ejemplo de ese viaje. Según usted me cuenta. Sí, sí. ¿Qué se lo ha dedicado a usted después que llegó de Puerto Rico? Imagino que más nunca volví a bregar con el tema de Yola y todo eso. No, jamás. Jamás. Bueno, porque yo para recuperarme duré... Para decirte, para sentirme un poco fuerte, duré como seis meses. ¿Seis meses para recuperarse físicamente? Sí, porque entonces las rodillas no me respondían de tanto estar sentado ahí, de tanto prueba con el amigo mío. Y yo estaba como lo carajito aprendiendo a caminar. Ok. Y mentalmente, ¿usted qué tiempo duró más o menos frustrado? ¿No le trajo frustración y todo eso? No, lo que más me frustraba era como que me recordaba del amigo mío y eso me daba mucha tristeza. Y bajaba la cabeza y digo, pero Dios sabe que yo hice todo lo posible. ¿Cuántas mujeres de ese viaje sobrevivieron? Ese viaje, hay cinco mujeres. Sobrevivieron tres. Sobrevivieron tres. Ellas aguantan más que uno. Ok. Y de lo que usted recuerde, ¿cuál era esa cosa que decía la persona? Cuando lloraban, en la llor, en el medio del viaje, ahí perdido, uno muriendo, el otro... Ah, eh... Un tipo decía, bajamos para el colmado de Francica a comprar refresco. En el medio del mar. En el medio del mar. Eso uno lo miraba así y uno decía, bueno, ese se va porque ya cuando empezaban a divariar así... Cuando empezaban a divariar era el momento... Y él murió ese y andaba entonces con el papá. Ay, ay, ay. Y el papá no quería que... Que no enterraran, ¿no? Así era que le decían cuando lo tiraban. Se lo dejamos ahí el muerto. Porque ya todo estaba en unión, ya era... Lo dejaron ahí el muerto. Después el papá tuvo que buscar a un papá. ¿Para usted deshacerse? Porque después había problemas después. ¿Y el padre al final sobrevivió? Sobrevivió. Sobrevivió. Bien. Entonces yo quiero... Ahora después que usted vivió lo que vivió y todo eso... ¿Qué mensaje usted tiene al final para toda esa persona que quizá piensa en algún momento... Hice un viaje ilegal para Puerto Rico, ya sea joven, ya sea adulto... ¿Qué mensaje usted le tiene a esa persona? Que no inventen con eso. Ni de juego inventen con eso. Que uno... Se llena de vanidad y de cosas y al final tú eres un disparate. Yo le aconsejo a nadie, a nadie le daré ningún consejo para que... De esa persona que ustedes que sobrevivieron, ¿ninguno eran amigos suyos así? Sí. ¿Sí? O sea, de aquí mismo, de San Pedro. Sí. Llegaron a sobrevivir. Bien. Está bien. Entonces, nada, mi gente, le agradecemos otra vez públicamente por hacer esta entrevista. Yo sé que muchas personas... ¿A qué usted se dedica actualmente? A la saterería. ¿Y qué también le va en la saterería? Yo pico ahí para... ¿Te pico ahí? Pero no está, además, en caso de que usted quiera recibir alguna ayuda de alguna persona, ¿verdad? Por lo que usted pasó y todo eso. ¿Hay un número de contacto donde la gente pueda comunicarse con usted? Quizás si quiere hacerle llegar alguna ayuda y todo eso. Yo tengo mi número de teléfono. Ah, ok. Pues si usted quiere, te puede dar su número públicamente. Pues yo sé que hay personas. Quizás usted no está ahí, pero hay personas que... Que reconocen lo bien que usted está haciendo, haciendo esta entrevista, porque al final es una entrevista educativa para que la persona vea lo que se pasa, ¿me entiendes? Y hay gente que le gusta ayudar y agradecer eso que usted está haciendo, ¿me entiendes? Porque quizás para nosotros sea una simple entrevista, pero para mucho un mensaje, ¿me entiendes? Un testimonio también. Porque yo creo que sin Dios usted no hubiese estado aquí hoy en día, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, si usted quiere dar su número de contacto para las personas que quizás quieran ayudarlo, ¿me entiendes? Porque ya vimos por la situación que usted se fue de para allá. De su número públicamente, pues si alguien quiere ayudarlo, mandarle algún dinerito. 829-916-9683 Repítalo otra vez, para que la persona... 829-916-9683 Y usted sabe, esa gente que siempre nos sigue a nosotros, que quieran apoyarlo, ¿verdad que sí? Se le agradecería un montonazo, porque al final está un hombre que trabaja por sí solo. La teoría no es de lo más, aunque picaguito, pero no está de más, ¿me entiendes? Le invitamos, ¿verdad? Que todo el que pueda ayudar, lo ayude. Y no olviden, señores, darle like a este video, suscríbanse al canal, déjenos en los comentarios qué tal les pareció esta entrevista, y si quisieran seguir más viéndome entrevistas como esta, ¿verdad? Entonces, nada mi gente, esto fue Bajo Presión TV Show. ¿Está perfecto? ¿Todo la cámara abierto?